La Seferita de la Esperanza presentan, el Sorteo Loto. Muy buenas noches Honduras, bienvenidos a un sorteo más de Loto. Iniciamos el fin de semana, ya es viernes 2 de noviembre del 2018. Soy Daniela y me encuentro en compañía de Malubi. Hola jugadores, ya son las 9 en punto de la noche y esperamos estén listos para ganar mucho dinero con Pegatres, Premiados y La Diaria. Así que vayan preparando sus boletos porque vamos a iniciar este emocionante sorteo multiplicando su dinero con premiados. Pero antes como pueden observar nos acompañan las autoridades externas quienes están aquí para presenciar la total transparencia de nuestros juegos. Conozcamos el primer número seleccionado, primer dígito 4, segundo dígito 0, primer número premiado 40. A continuación el segundo número seleccionado, primer dígito 5, segundo dígito 5, segundo número premiado 55. Reitero los dos números ganadores son el 40 y 55. Felicidades. Ahora acompáñenme a Pegar y a ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pegatres. Conoceremos el primer número seleccionado. Este es el 16, el segundo número. Este es el 55 y el tercer número ganador. Este es el 21. Los tres números ganadores para Pegatres en esta noche son 16, 55 y 21. Felicidades. Y antes de iniciar, quiero aprovechar y felicitar a todos los que en el sorteo de las 11 de la mañana acertaron con el número 02 y su símbolo de sueños mujer, ya que entregamos en premios más de 4 millones 500 mil lempiras. Y como ustedes pueden observar, en esta primera máquina hay 10 esferas en orden del 0. Al 9, en esta segunda máquina también hay 10 esferas en orden del 0. Al 9, cada máquina seleccionará un dígito. Al unirlos formará el número ganador. Acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Primer dígito favorecido. Cuatro. Segundo dígito. Cuatro. Número ganador de la diaria en esta noche, 44 con su símbolo de sueños, mesas. En el cuadro del cuerpo está representado por la axila derecha. Otros números que le relacionan 65 y 55. Ahora vamos a conocer el número ganador para los que invirtieron con más uno. Suerte. Este es el 3. Repito, número ganador de la diaria 44 con su símbolo de sueños, mesas. Y para más uno es el 44 más 3. Felicidades. Bueno, Daniela, hemos finalizado por este día agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Amigos, y les comento que Loto se une a la noble causa que es la teletón. Si ustedes desean aportar, pueden hacerlo comprando el Cubiloto en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Y el donativo es de 150 lempiras. Recuerden sintonizarnos en nuestros horarios habituales a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y nuevamente a las 9 de la noche. Loto te cambia la vida.